Bueno, buenos días desde Ibiza. Por fin tenemos otra persona con la que charlar un rato y hacer una cerveza con. Y hoy os presentamos a Saúl. Saúl es un informático reconvertido en... ya nos lo contará en la entrevista. Él es de Manzanares, el Real, en Madrid. Iba a decir que nos conocimos en Cotao, pero ahora lo contaremos. Bueno, un saludo antes que nada y un brindis para empezar. Y hola a todos. Perdonad un poco el sonido porque siempre tenemos algún fallo y eso nos ha jodido el micro, pero bueno, lo estamos intentando arreglar. Y nada, para empezar, la primera pregunta que me había venido a la cabeza es... ¿Cómo nos hemos encontrado aquí? Antes de hablar de todo lo que podamos hablar después, ¿cómo ha sido eso? ¿Qué estabas haciendo tú por aquí? Pues, ¿qué había estado haciendo? Estaba en un día libre, vamos a decirlo así, un día libre de mis vacaciones. No, y me había venido a dormir aquí, que es donde estamos exactamente, que es un sitio que me gusta mucho de Ibiza para dormir porque es tranquilo. Hay sombra casi casi hasta una hora más o menos tardía. Y tienes estos sitios para poder bañarte, que no tiene que ser playa a playa, con lo cual es mucho más tranquilo, no hay tanto volumen de gente. Y me vine aquí, me puse a leer ahí un libro. Y de repente... Me puse a potear ahí detrás de mí y dije, uy, me di la vuelta y ahí estabas vosotros dos. Ya ves, y todo cobra sentido porque la última vez que nos habíamos visto fue precisamente en Kuala Lumpur. Tú te ibas a Indonesia, nosotros no sé dónde nos íbamos y nos vimos allí en la estación. ¿En la estación de trenes o de autobús? Ya no me acuerdo. KL Central, no sé si era la de autobús o la de trenes, pero en fin. Que fue curioso vernos por casualidad allí y ahora otra vez por casualidad. La vida y sus casualidades, está llena de ellas, vamos. Y todo esto viene también porque al final, tirando un poco más atrás, nos conocimos realmente hace... Es que le decía yo a Carmen, ¿qué fue? ¿en el 2014, 2015? ¿En el 2014? ¿2014? Sí, ¿no? Es que no recuerdo exactamente, pero vamos, ya hace un montón de años... Yo me fui a Tailandia a finales del 2013, más o menos, después de la Navidad del 2013. Y yo empecé mi Dime Master, sí, para mayo, abril, mayo del 2014, o sea, tiene que ser por ahí. Claro, cuando llegamos nosotros, todavía no te lo habías sacado, estabas a punto. Estaba con ellos, estaba con ellos. Y allí fue donde nos conocimos y desde entonces hemos mantenido contacto siempre, y lo he dicho, siempre nos encontramos de casualidad. Y estamos hablando de Cotao, ¿cómo un informático se reconvierte o sale de casa y se planta allí? ¿En tu caso fue así o...? Sí, hombre, yo viajé mucho por Sudeste Asiático, siempre ha sido algo que me llamó mucho la atención. Casi el 99,99% de mis viajes fueron por Sudeste Asiático, algunos por Sudamérica, pero me centré mucho en Sudeste Asiático. Y conocí Cotao, tío, conocí Cotao en unos primeros viajes a Tailandia, y fue el típico viaje este de vacacionero de trabajo, es informático, tienes un mes de trabajo, abrocha tu tiempo. Iba corriendo de un sitio a otro con un colega, hasta que llegamos a Cotao, y se acabaron las prisas ahí. Se acabaron las prisas, eso me lo apunto. Ahí se acabaron las prisas, era de, hostia, qué gusto estamos aquí, ¿no? Y nos creamos ocho o diez días, empezamos a conocer gente, pues tú ya sabes lo que es Cotao, ¿no? Esa familia que hay allí de gente que te abraza, que te acoge, que te sientes como en casa, pues en ocho días casi perdemos hasta el vuelo de vuelta a España en ese viaje. Porque era de, venga, retrasamos un día más el irnos, retrasamos un día más el irnos, retrasamos un día, hasta que ahora no podemos retrasar, que no llegamos. Y al final, ¿cómo te surge lo del buceo? O sea, ¿fue porque llegaste a Cotao porque querías ir a bucear, porque tenías algo en la cabeza? ¿O surgió todo allí? Fue un poco plan B, en el fondo. O sea, yo era informático, allí por mis tiempos mozos, como... Y yo ya era, necesitaba un cambio, ¿vale? Yo ya era eso de, vale, muy guay, tengo un trabajo fijo, tengo una vida normal, pero no sonrío por las mañanas. Algo raro está pasando aquí. Y entonces yo empecé a abarruntar el cómo irme, el cómo cambiar, el cómo dar ese paso que nos da tanto miedo a veces, que luego es tan niña y tan estúpido, como darlo, simple y llanamente. Y pues me busqué la manera, tampoco me quería ir con una mano delante y otra detrás. Al final, pues lo que más miedo nos da es cómo vamos a mantenernos en un viaje así o cómo vamos a hacer las cosas. Entonces yo llevaba, en la última empresa llevaba 10 años trabajando. Entonces yo decía, yo no me voy a ir aquí así porque sí. Entonces, pues aquí me di manera de sacarlo y al final conseguí que me inmenizaran parte de los 10 años que había trabajado con ellos. y me fui, paré el paro, me fui a Tailandia y en un principio yo iba a montar con un brujo, que fue la primera persona que apareció en el ferrocón. Al principio íbamos a montar el brujo y yo, de hecho yo hablé con él en Madrid una vez que vino, de ir a montar como un rocódromo allí. Y a mí la escalada es otra de las pasiones que siempre me... Luego tocaremos ese palo. De hecho, nos conocimos enseñando también. Sí, el búldering ahí, subiendo una roca. Cierto es. Entonces me dijo, ¿y por qué? Estoy pensando en montar un rocódromo, pero hay alguien que me eche una mano, tal. Y yo, pues al principio me iba un poco con esa idea. Teníamos ahí más amigos y ya era como, para mi cota era ir a casa. O sea, no era un cambio que dijera, wow, me voy a un sitio desconocido. Donde no sé cómo me voy a sentir, ya sabía cómo me sentía. Entonces fue mucho más sencillo también ese paso. Y llegué allí y al final, pues tú ya sabes, pues el negocio con tailandeses de por un terreno para conseguir, tal. Pues al final se tuercen. Y se torció lo de la escalada. Y a mí el buceo ya buceaba. Yo me hice el open water con brujo, además. Y me sentía muy a gusto, pero claro, eran pasiones. Era como, ¿cómo voy a sentir yo llevando una pasión, algo que me da una gratificación tan bonita? ¿Cómo voy a sentir monetizándolo, no? Como sacando dinero de esto, ganándome la vida de ello. Y empecé con el Dime Master y me encantó. ¿Qué te voy a decir, no? O sea, fue ya solo el hecho de estar todo el día en el agua, en contacto con la naturaleza. El que te viene gente de fuera, que te viene de vacaciones. Con lo cual, poca gente te viene cerrada. O sea, al final es un flow, una vida que se agradece. Todo el día estás contento. O sea, al final tu trabajo es generar experiencias. Experiencias a la gente, y la gente se vaya con una sonrisa. Y la verdad es que me sentí muy a gusto. Y acabé mi Dime Master allí en Cotao y empecé, pues eso, a meterme un poco más en el mundo del buceo. Y estuve, no sé si fueron llegando a tres años en Cotao. Un montón. Pero bueno, allí terminaste ya hasta lo de instructor. Me hice primero Dime Master. Estuve trabajando un tiempo en Dime Master para coger un poco de experiencia. Me hice freelance porque ya empecé a ir de escuela en escuela. También mejorar mi inglés, que eso cuando estás fuera... En eso estamos todos. Se agradece el mejorar un poco tu inglés, te abre mucho más puertas. Y luego ya me hice instructor. En el momento que ya me llegó la indemnización de mi trabajo en España... Vino todo perfecto, ¿no? Ya pude, pues me metí de instructor, me hice varios cursos de buceo, pues para proyectar un poco lo que quería hacer en ese momento. Y así empezó. Me tiré tres años trabajando allí. Cotao maravilloso. Pues un estilo de vida fácil, sencillo, muy occidental dentro de Oriente, vamos a decirlo, ¿no? Y luego ya, pues, al final, pues, cuando te vas a vivir del buceo, buscas también buceo. Claro. ¿Qué lugares ahí? Cotao es un sitio para vender, para coger muchas experiencias, otro como instructor, porque al final viene mucha gente ahí a sacarse un curso. Y gente de todos los tipos, gente que quiere hacerlo, gente que no, gente que lo hace porque la novia lo hace. O sea, entonces al final es un sitio donde encuentras, se acoge una experiencia bastante rápido. Pero como cometí, yo creo que fue la virtud más el error de irme de vacaciones a Comodo. Claro, que era la segunda parte del tema buceo. Y ahí me enamoré del buceo, del buceo, de bucear, como digo yo. O sea, de vamos a disfrutar, vamos a ver el poder que puede llegar a tener el océano. El océano lo tenemos como algo calmadito, mira, ahí lo tenemos. Pero tiene un poder y tiene una fuerza que es cautivadora. Y ahí me llevo luego a Comodo. ¿Cuánto tiempo? ¿Esto que está allí en Comodo? En Comodo estuve un total de cinco años y pico al final. Que es nada, ¿eh? Que es nada, que es nada. Me fui un primer año a ver. O sea, de hecho, llegué a Tailandia de vacaciones de Comodo y dije, chicos, que me voy. Di el tiempo a que se me acabara la visa, a que me iban a entrar. Dije, bueno, pues tres meses, entre que recojo o no recojo. Y empecé a mandar el currículum a Comodo. No me contestó nadie. Y dije, pues yo me voy igual. A ver, voy a preguntar por allí, a ver. Y me fui, empecé un poco deambulando, un poco. Dije, me voy a tomar más vacaciones de mis vacaciones. Que es una cosa que me gusta mucho. Y me fui a bucear por Bali a ver amigos. Pues al final, en el mundo este, pues haces amigos de todos los lados. Todos se van a trabajar a un sitio. Pues al final conocen mucha gente. Y me fui a bucear al norte de Bali. Estuve un tiempo por ahí. Me llamó un amigo, oye, que estamos en Nusalenbongan. Que es una isla súper bonita. Que tú conocerás, imagino, en frente de Bali. Creo que no llegamos a ir, ¿no? Cuando estuvimos en Bali, una de las islas que estaba nombrando él. Nusa Penida y Nusalenbongan. Pues una isla muy chiquitina. Encontramos muy en mar. Mala mar. Mala mar, coño. Porque queríamos ir también a la Gili. Y tampoco podíamos ir. Claro, irías en Monzones y cosas a veces. Puede ser, creo que en agosto. Ah, bueno. Sí, pero qué bueno. Estaba jodido y nos quedamos solamente en Bali. Pues una isla muy chiquitina, muy bonita, muy tranquila. Con un flow muy bonito también. Y tiene un buceo muy chulo. Además tiene Mola Mola. O sea, que es un sitio donde hay buceo. Hostia, te hace bicho ese. Te hace bicho el Sanfis, que se dice. O el Penduna. Penduna, exacto, sí. Y me llamó un amigo que había recurrado conmigo en Contagelandia. Oye, que estamos aquí. Tenemos un instructor que le han cogido dengue. Si te apetece me irte a currar, tal. Y es cuando ya te largaste a Nusalenbongan. Y estuve dos semanas trabajando. Dos semanas, ¿qué es? Sí, pero porque me llamaron de cómodo. De repente un día me llegó un correo de una escuela. Hola. Porque yo mandé mi currículum. Me mandé diciendo que iba a estar por Indonesia. Que en algún momento, si alguien necesitaban cualquier cosa, pues que contactaran conmigo. Y si se daban las circunstancias, pues bueno, mira, bienvenido era. Y me llamaron. Me dijeron, el correo era, hola, ¿dónde estás de Indonesia? ¿Puedes venir mañana? Y yo, hola. Hola, buenos días. Sí, Saúl. ¿Qué tal? Encantado de conocerte. La primero, ¿no? Y empecé a hablar con ella. Era una local que tenía una escuela ahí en cómodo. Y me ofrecí, pues eso, estar instructor durante esa temporada. Y yo dije, pues mira, vamos para allá. Y me fui. Estuve un año trabajando. Estuve además trabajando, haciendo un poco de todo. Salidas diarias, instructor, vidas a bordo. O sea, que era un poco tocando todo lo que puedes hacer. Un poco de buceo. Y me encantó. Luego ya, pues... Luego abristeis lo de Yashia, porque yo recuerdo... Exactamente. Volví una vez de vacaciones a Tailandia, con Ra y con el Brujo, allí hablando. Y dice, abrete, ¿por qué no abres Yashia allí? Y yo, pues no lo había pensado. No lo había pensado. Una sucursal, ¿eh? Una sucursal, claro, claro. Y digo, pues tío, pues lo voy a ver. Y al final, pues usar la filosofía de Brujo. Que Brujo tiene una filosofía muy bonita de vida. Que es, si ya está todo, simplemente aprovechate de lo que hay. Entonces volví a Cómodo, con una amiga, con la Patricia. Y entre los dos empezamos, pues... Primero empecé en la escuela donde yo había estado. Pero no salió como quisiéramos. Y me asocié con una escuela que estaba justo empezando. Es Cuba República, otra escuela. Entonces ya hablamos con él, con el dueño de otra escuela. Le dijimos, mira, nosotros tenemos este proyecto. Te vamos a traer españoles. Además es una marca que ya lleva años en Asia, con lo cual se conoce. Y el tío, bueno, pues cuadró. Y ahí empezaron mis andaduras con Yashia de Bíncómodo. Que ha sido, pues la verdad, una de las experiencias más bonitas que he tenido. Casi cuatro años has dicho que te tenías tenido. Y Asia cuatro años, más o menos. Sí, porque empecé un enero de... Estamos en el 2021. Si sería del 2016... 2017 ya no me acuerdo, tío. Ya se me borran los datos. Pero la cuestión, cerca de cuatro años. Cerca de cuatro años. ¿Cuál es el punto de inflexión para luego terminar, cerrar la persiana en Comodo y cambiar? Porque de Comodo, ¿dónde te fuiste? ¿Y por qué? Pues de Comodo me volví a casa, tío. Que cuando ya te vi por el peido, yo coño, esto está por aquí. Pues al final llegó lo que nos ha cambiado un poco la vida a todos, esto del COVID. Y de hecho yo al principio me fui del Abambayo, donde yo estaba. Me fui a Bali pensando que iba a ser pues como la gripe avial, la gripe porcina, estas gripes o cosas que habían pasado antes, que eran 15 días, ¡buah, locura! Pero bueno, luego volvemos a la normalidad. Entonces yo me fui a Bali porque, bueno, cuando vives lejos, pues los hospitales y los sitios donde estás, pues muchas veces no son lo que deberían ser. Y más en una situación como puede ser la del COVID o ha sido la del COVID, que la gente no sabía ni lo que estaba haciendo ni a lo que se enfrentaba. Entonces en el hospital de Abambayo decían que si nos lo cogíamos, que guay, pero que no tenían ni para entubarnos o para que era la forma en la que atacaban al COVID en ese momento. Entonces pues dije, me voy a Bali. Me fui a Bali y empecé a ver ya un poco la situación. Tenso, ¿no? Tensión, ¿no? Y ahora 15 días, esto, que se está hablando de lockdown, que se habla de todo lo que todos ya sabemos para que íbamos a entrar en detalles. Y vi él cómo se preparaba el extranjero allí a esa situación de que no iba a haber turismo, no iba a haber... Y lo vi un poco extraño, he de decir, pues muchos empezaron a comprar bater de béisbol, que si yo me pillaba una pistola. Y yo... Hola, buenos días. Digo, ¿qué está pasando aquí? Entonces al final, también es el desconocimiento y un poco el miedo que nos traemos del occidente, esa inseguridad que para mí yo no la veo en ningún sitio. Pero la gente decía así, en cuanto no tengan dinero para subsistir, los primeros van a robarse a los gurules, pues esa imagen que nos hemos creado. Entonces claro, yo no me sentía a gusto rodeado de gente con un váter de béisbol, aunque sean para defenderse a sí mismos. Y dije, pues ya llevaba tiempo que me picaba un poco el culo y tenía un poco de morriña, también quería ver a la familia, amigos, cuando te tiras por el mundo, les ves 15 días cada dos años. Y a veces no es suficiente. Ahora es el momento de... Digo, pues a lo mejor es el momento de volver. Y volví, tuve la suerte de que me acogieron dos grandes amigos ahí en Manzanares, en la casa donde yo vivía justo antes de irme a mi viaje, que la alquilaron luego ellos y la seguían manteniendo, y me dijeron, le llamé de chavales, le digo, vuelvo, vuelvo, me acogéis durante esta cuarentena. Y me dijeron, pues claro. Entonces no fue tanto shock el volver. No volví a Madrid, a Madrid, ciudad, que es donde vivía mi madre, ¿no? Volví al campito, volví de una manera en la que podía salir... Dentro de lo que cabe. Dentro de lo que cabe, sí, pero teníamos tres perros en la casa, uno de cada uno. Unas cruzadas el perro. Y te iré a comprar tabaco. O vas al supermercado, al final pues estabas andando, o sea, disfrutas, o sea, en un pueblo al final se iba todo mucho mejor que una ciudad. Una ciudad al final, ni más en una situación así, yo creo que no sabía llevarla, sinceramente. Y más cuando nos hemos acostumbrado a estar por ahí fuera. Sí, exactamente. Entonces llegas a Madrid, o sea, llegas a Manzana otra vez, y surge la jabata, que para que no sepa quién es, presentala tú. Surge la jabata. La jabata es mi hogar, es la que me lleva y la que me trae, la que me da techo y la que me da cobijo y la que me da alegría, sobre todo. Y está allí aparcada, lo que pasa es que no se ve. La tenemos allí a la vista. Cada vez yo llegué a España y, pues tú imagínate, entre la situación en la que llegaba, en mi sensación de, joder, yo quiero seguir viajando. O sea, al final, ¿qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí en este mundo otra vez? Sí, salí de él hace años. Mi recuerdo de esto era de trabajar en una oficina de 8 de la mañana a 5 de la tarde, con una hora para comer, que lo único que haría era indigestarme, porque al final comer rápido, o sea, ese ritmo trepidante que lleva el occidente. Entonces, yo no me veía, tío. De hecho, me acuerdo que llegué a casa de mi madre, porque en fase 1 ya podíamos salir, movernos un poco por la comunidad, y fui a casa de mi madre, que vive en un piso en Madrid. Y claro, yo me sentí allí después de tantos años, empecé a oír ruidos arriba, a los lados. En una ciudad, en una casa. Y se transparente un poco toda la colmena generada por una ciudad, y dije, no, 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 yo esto no... Necesito un plan, ¿no? Necesito un plan B, exacto. He leído ahí la mente. Y mi plan B, pues surgió, dije, uno de los sueños que tienes, no sé llamarlo sueños, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, era el vivir en una furgo, el vivir, seguir siendo nómada, que al final también el movimiento es lo que me genera esa sensación de estoy haciendo lo que tengo que hacer, o sea, de llegar a un sitio, el saber buscarte la vida, el entrar, el ver qué puedo encontrar aquí, pues no me gusta, hasta luego, o sea, poder decidir. Y dije, ¿y por qué no ahora? Entonces me puse a buscar en una furgo, otro amigo mío me dijo, ¿por qué no te la compras ya una caravana hecha, aunque sea antigua? O sea, que ya no tienes que estar haciendo tanto esto. No tienes que estar homologando y yo, coño, siempre hay gente, mola tener gente que piensa, pues, Sí, no, hombre, cosas que no se te ocurren, y hay veces que dices, coño, eso no lo había pensado, y a lo mejor es la mejor solución. Yo estaba en la parte idílica esa de, me cojo mi furgo y tal, yo la monto, le hago mi gusto. Al final eso es mucho trabajo, ¿eh? Exactamente. Y yo no lo he hecho nunca, pero lo ves y dices, me he conocido amigos, y claro, y te piden el recuerdo de lo que haga mi amigo, ahí diciendo, cagando así, es que no me lo hagan por tal, tengo que hacerle tal, y dije, pues voy a hacer caso a mi otro amigo, que también es sabio, y me puse a buscar, claro, estaba todo cerrado, no podía ir a Zaragoza, no podía salir a la Comunidad de Madrid, pues, cuando acotas una búsqueda, solo una comunidad, es bastante más complicado encontrarlo. Yo tuve, no sé si el universo, dijo, pues te voy a poner fácil, y encontré una, pues, no sé, creo que tardé una semana. ¿En encontrarla, coño? Eso fue un flechazo, ¿eh? Con la jabata. Fue un flechazo, yo la vi, me enamoré de ella, o sea, el estilo que me gusta, antiguo, o sea, no es a más motor fuerte, potente, que aguanta. Sí, que la arrancas a veces a martillazos, que nos has contado. Sí, bueno, pero eso ya son trucos de fuertes viejas, tío, tiene casi mi edad. Eso me ha hecho gracia, ¿qué hace un martillo ahí, coño? Pues trucos que vas aprendiendo por el camino, tío. Hombre, y te vas espabilando. Eso me pasó en Francia, el año pasado, pues, pues eso, sin saber lo que haces, pues me fui, pues al final, por desgracia, necesitamos dinero para subsistir en este mundo. Es que te estás adelantando, te iba a preguntar, y cuando tienes, no te quiero cortar, porque es súper interesante lo que hablas, pero sí, porque es que si no me quedo, hay cosas con el tintero. Claro, cuando pilla la furgona, lo primero que piensas es, ¿dónde voy? Porque si en un principio ahí está todo cerrado, o lo que sea, te esperas a que empiece a abrirse ya el país o los otros países para poder salir? Porque ahora me hablas de Francia y me imagino que dirías, me voy para Europa o me voy a currar en este caso. Eso fue un poco, o sea, al final, por ahí llegué con mis ahorritos de Indonesia, me compré una fumoveta que cuesta dinero, o sea, pues al final no puedo volver del aire, entonces tienes que buscarte, pues, pequeños ingresos. Yo lo bueno que tengo, que los gastos que tengo no son muy grandes y tengo la suerte de que un día tuve una vida normal y cometí en ese aquel momento y pensaba que era un error, pero ahora lo veo un gran acierto. Me compré una casa, me compré una casa en Madrid, entonces la tengo alquilada, me pago la hipoteca, me pago las cosas y me da un dinerillo que no es excesivo, pero para comer me da. Mira, estábamos hablando antes de Nando y gastáis la misma filosofía de decir, coño, la misma filosofía, es un ingreso que te viene ahí de puta madre. Claro, está ahí, yo lo tengo como si fuese mi plan de pensiones, de jubilación, el día que ya, pues lo vendo, lo tengo en Madrid centro y entonces lo vendo y ya me buscaré con qué vivir. Exacto. Ya con eso. Y bueno, volviendo a la furgona, ¿te ibas a Francia? Porque me imagino que irías a currar allí. Claro, estaba en Manzanares, me quedé unos días en Manzanares y me llamó un amigo común, de hecho, el Víctor. Hostia, vaya, saludos a Víctor. Saludos a Víctor. Nosotros lo conocimos en Capas. Estaba un día ahí, me llama Víctor y me dice, ¿qué haces? He visto que estás por aquí, por España o tal, ¿qué planes tienes? Y digo, pues plan por ahora ninguno. Digo, pues la verdad, quiero trabajar algo, recuperar un poco de pasta y moverme, sobre todo, ¿vale? Porque vale que estoy en Manzanares, que para mí es uno de los sitios más bonitos que ha dado este planeta. Pero ya estoy inquieto. Con mi terriza, pero yo ya he dado un momento en que me da, se me pone el culo inquieto y me tengo que mover. Entonces, me ofrecí trabajo allí a recoger pera cerca de Lyon, en Francia, y me cogí la fumoleta. De hecho, la recogí en Alcalá y la fumoleta. Es que vi fotos y todo. Mira, mira que dos. Para que veáis que el mundo es un pañuelo. O sea, un amigo en común que tú lo conociste. Porque me lo mandaste tú para bucear conmigo un cómodo. Exacto, mira, coño, mira, ya no está un pañuelo. Pero al final nos movemos por contactos. es que es la mejor forma. De boca a boca, que es la cosa más bonita que hay. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Hostia, Víctor, otro saludo desde aquí. Otro saludo aquí. Este trago adiós por ti, hermanito. Y bueno, y de allí, de hacer lo de la recogida, la pera y todo eso, ¿terminas de allí? Terminé allí, estuve un mes y medio o casi dos allí, aprovechando también el tiempo. Me fui a Alpes, pues siempre que tenía un tiempo libre, pues cogía y me piraba. Y volviendo, tuve la... Alpes, pero a... Alpes a andar. Andar, pero no, no, bueno, es que no hemos hablado de tu vertiente de escalar, pero yo digo, coño, a ver si te ibas allí a hacer roca o algo. Solo no. O sea, el problema es que escalar tienes que ir con un compañero. Yo lo del solo integral ese de ir sin cuerda todavía no soy. Es verdad, hay que ir. Pues eso, y estuve simplemente pues a patear, a meter un poco en la montaña, a disfrutar, a respirar, exactamente, a respirar y a ver los Alpes, que no los conocía todavía, esa zona francesa. No, me lo apunto porque tampoco. Alucine. Y luego ya, pues una vez que terminé, volví, volvía para Manzanares y ahí tuve un pequeño parón por obligación, vamos a decirlo, porque la casa, pues tuvo un pequeño problema, no tuve un problema con la caja de cambios. En mitad de camino, en la altura de Toulouse, o no sé qué, pues me quedé ahí tirado, me trajeron la fumoleta a casa y yo me volví, me pusieron coches, pues un seguro, que la verdad que muy bien. Y llegaba a Madrid y me tardaron cuatro meses y pico en arreglar la furgoneta. La hostia. Bueno, cambio de planes, es que cuando te adaptas. Claro, pero cuando vives en ella, pues los cambios de las lunas son un poquito más drásticos, pero bueno, amigos de Manzanares, como siempre, los amigos son los que te sacan siempre de todos los problemas y es maravilloso, me dijeron, no, no, quédate en nuestra casa, tenemos una habitación para ti, hasta que te arregle el furgo no hay problema. Y yo, pues, encantado. Entonces me estuve allí viajando, pero viajando desde casa, como digo yo, pues pateo para arriba, pateo para abajo por el pueblo, disfrutando de la gente que hace mucho tiempo que no disfrutaba de ella y también con lo del COVID de esto de hoy no puedes salir, mañana sí, hoy no, que no puedes ir. Estás con incertidumbre, no te puedes hacer planes. Entonces me tiré, pues eso, no llego a un año, yo creo que han sido seis meses o por ahí, en casa, en Manzanares, pero haciéndolo justo, disfrutando un poco, con proyectos personales, pero que tampoco, eran con una proyección de futuro y haciendo ñapas y lo que podía pues para subsistir y sobrevivir. Y luego que viene a la etapa Ibiza. Y luego sí, luego se me dio la casualidad, empecé, este año quiero irme a vacaciones, ahora no me voy, pues a nomadear, de aquí, de un sitio para otro, con los gastos y tal, y conocí una chica y el amor surgió y nos llevamos de puta madre y dijimos, ¿por qué no vamos a las islas? y yo me dije, bueno, pues yo si me tengo a las islas tengo vida a trabajar, esto ya solo en ferry, trae talafurgo, tal, entonces empecé a ver cómo ganarme la vida en Ibiza y me vine para acá, al principio venía con la idea de un colega de Catailandia, me he contado que estaba por aquí de hacer un negocio entre los dos, a ver si salía, pero al final, por circunstancias, íbamos a hacerlo en un barco, el barco se jodió, no pudo salir, pues a buscarse el plan B. Y hay que adaptarse, al final. Y Ibiza pues me puse a buscar trabajo, empecé a buscar trabajo de camarero, dije, yo que sé hacer nada, pues que camarero. Hombre, sí que se hace muchas cosas, pero bueno. Pero que al final es lo que más trabajo hay aquí, Sí, al final la hostelería. Entonces yo puse mi foco en un chiringuito de playa, dije, bueno, pues que me apetece, como que se pongo con toda la gente, jiji, jaja, y empecé a poner el foco en encontrar un chiringuito, encontré primero en un hotel de estos cinco estrellas de camarero, tal, pero no era para ti. No era para mí, exactamente. Era guay, sí, estoy currando, pero no me daba lo que yo quería. Y luego conseguí un trabajo, un chiringuito de restaurante en la playa, que bueno, una empresa que trabajaba por dinero, es un restaurante de estos nuevos que son empresas, no era muy familiar, pero bueno, el ambiente era agradable, los compañeros te hacían en el día un poquito más y te echabas tus risas. Además, es contacto con el público, es una cosa que me encanta, la gente, y el hablar y tal, no sé qué, pero, y me estuve, pues sí, un mes y medio trabajando con ellos y en agosto, pues ya decidí, no seguir renovando. Qué gusto fue cuando te pillamos por aquí. O sea, también me pillaste en mi primer día de vacaciones, vamos a decirlo. Exacto. Era la conexión cósmica que dices. Claro, la vida te pone cosas donde tienen que ponértelas. Y pues tú me pusisteis ahí, me pusieron ahí por algo y lo tengo clarísimo. Pues mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un brindis, vamos a hacer un break porque la cerveza se acaba y así la señora realizadora que nos cuente cómo va la marcha. Cortamos y seguimos. Vale. Bueno, pues después de la primera parte, enchufamos otra cervecita. Estamos hoy haciéndonos una estrella Damm, pero somos muy mediterráneos, nosotros de mediterráneos, mediterráneamente y todo el rollo ese. Y desayunando cerveza, esto. Bueno, os hemos hecho un café y dos galletas de espelta. Vida sana hasta que haya acabado cerveza con... Oye, esto es un cereal, a mí que no me digan. Exacto. A mí me ha dicho que los cereales son buenos. Calla, que ahora cuando aprendo yo a hacer cerveza, que Carmen me ha regalado como hacer 20 litros de cerveza del tirón. Pues vas a tener visita. Bueno, vas a tener por narices, si tienes huevos no pases. No, eso no me lo pierdo. Pues tengo un colega, es que me recuerda mucho a él por el tema de la furgón y todo eso, que trabajaba aquí en Ibiza y se iba a la vendimia y yo digo, tendrás los santos cojones de pasar por Valencia y no parar a verme. Y si se quedó allí en casa una semana, estábamos súper a gusto, un saludo Marcos, que también lo conocí en Tailandia. Y es que toda la gente lo vas conociendo por ahí, al final parece que no, pero haces, no más amistad. Una amistad, me sabe mal decir más amistad porque me sabe mal por amigos míos con los que tengo mucha amistad de toda la vida. Pero es otro rollo, es otra... Pero también las circunstancias en que conoces a esa persona es de otra manera, aparte de que estás lejos de tu casa, es el como... Siempre te arropas un poco más. Te mapas más, te ayudan, o sea, esa ayuda que no pides y que la gente te da, que es como, tío, estamos lejos de casa, tenemos que apoyarnos entre nosotros. Y que tenemos el nexo de unión que es el viaje, que al final todos los que están viajando siempre tenemos algo en común y vamos por la misma frecuencia y todo el rollo. Tenemos una cosa muy en común que es la gana de vivir, pero de vivir, no de mal vivir. Exacto. Bueno, pues continuamos con la segunda parte y te quería preguntar, ahora por ejemplo, tú ya estás aquí en Ibiza, nos has contado un poco hasta que has llegado aquí y ahora tus planes así de futuro sabemos que no, porque futuro muy incierto, nunca nos hacemos planes a largo plazo, pero así a corto plazo, ¿qué planes tienes? Tanto de furgoneta como planes personales, profesionales. Pues vivir, voy a seguir viviendo en la jabata, eso lo tengo claro. La furgoneta me da lo que necesito. Al final, que creo que lo hablábamos esta mañana, yo me planteaba cómo puedo seguir viajando sin tener que irme a 15.000 kilómetros en casa, ¿no? Al final, cuando viajas, lo que más echa de menos un poco es la familia, los amigos de toda la vida, son ciertas cosas que se echan de menos, o sea, no vamos a decir lo contrario, y que no lo disfrutamos igual, entonces yo me busqué la manera de, venga, vamos a buscarnos una manera de estar cerca, pero poder moverme, entonces yo creo que la furgoneta es la manera. Y luego tengo un... hago un poco, o sea, al final te conviertes en vamos a hacer lo que podamos para sacar lo que necesitamos. Exacto. Tampoco la necesidad, lo bueno... La cota no te la pones muy alta para poder cumplir objetivos fácilmente, fácilmente, y que mi esfuerzo sea el mínimo, ¿vale? O sea, yo ahora mismo de hecho he trabajado un mes y medio aquí en Ibiza y si querría, no trabajaría más hasta el año que viene, si quiero. Pero soy un culo de mal agüero y no puedo estar quieto. Entonces, al final, pues me voy buscando proyectos, o sea, fui informático, es instructor de buceo, pues el invierno pasado me hice albañil, me dijeron, ¿sabes construir muros? No, no, pero conozco YouTube y aprendo rápido. Claro, al final no es lo que sepas sino lo que te atrevas a hacer. No es otra cosa. Entonces, pues sí, pues piensas más, a lo mejor gastas más energía, tal, pero lo haces. Entonces, como también era una amiga que eso ayuda mucho, el que sea una amiga el que te encargue tu primer muro en tu vida, entonces, pues como que no es tan exigente. Pero quedó muy bonito, quedó muy bonito. Entonces, pues al final, buscas un poco, pues el hacer algo y yo lo que siempre digo, un trabajo no es un trabajo si te diviertes haciéndolo. Exacto. Y encima me dicen, y me pagan por ello, ¿sabes? Me pagan por ello. ¿Qué es lo que me gusta? Entonces, da igual que sea un muro, da igual que sea lo que sea, que sea instructor de buceo, que sea, al final tienes que estar divirtiéndote en lo que haces, si no, pues al final no... Es una filosofía de vida porque tampoco hay quien dice, yo he nacido para hacer esto, coño, pero he probado otras cosas. Bueno, pues hemos estado pensando en una pregunta que a partir de ahora creo que vamos a hacerle a la gente de una cerveza con. Y es, igual que todo esto surgió para compartir, la gente interesante que nosotros íbamos conociendo, que siempre teníamos unas conversaciones que te cagas y siempre decíamos, me gustaría que la gente conociese a esta persona en concreto. Entonces, ¿tú con quién te harías una cerveza con? O sea, de la gente que has encontrado por ahí viajando, seguro que hay alguien con lo que, con la que te quedas que dices varias personas, no se puede meter a todos aquí. tengo varias. Y por lo menos poner un ejemplo de una o dos personas las que tú quieras y que salga. Tengo que elegir entre dos, uff, bueno, pues una sería una persona que conocí también viajando, o sea, al final son los que más te marcan, O sea, y es un ejemplo a seguir como habéis sido vosotros, que son gente que el viaje ha hecho su vida, y es Pac, es el reportero más dicha chavachero de Cotao. Una cosa, tengo que decir una cosa porque yo me da la sensación de que estando en Malapascua, allí en Filipinas, yo creo que él estaba allí y una vez creo que nos cruzamos, nos vimos, yo creo que pensé, creo que es Pac y él a lo mejor pensaría, este creo que lo conozco, creo que nos quedamos los dos en creo que lo conozco y ahí se quedó y me quedé con las ganas, más que nada porque una vez hicimos un libro de fotografía en donde participábamos diferentes fotógrafos y todo eso y él también aparecía y yo digo, coño, quiero conocer a la gente que ha estado metido en este libro y él era uno de ellos, aparte que lo conocía también por la web y todo el rollo, pero eso, en el inciso, bueno, más que nada para decirle Pac, a ver si algún día nos conocemos ya de una puta vez, un saludo hermano, ahora que tenemos un amigo en común. Pues eso, es una persona que tiene mucha vida, mucha experiencia, se ha movido mucho, empezó, pues como todos, viajándose a la suerte y empezando a viajar y empezó con una vuelta al mundo, me acuerdo, que empezó con una vuelta al mundo como el blog y luego Asia Sin Retorno que es cuando le conocí yo en Cotao y a partir de ahí por la vida nos juntó en muchos sitios, cuando yo volví a Madrid todavía no había dado el paso, ella me ayudaba con alguna web que estaba haciendo, en el diseño, o sea, siempre ha sido alguien que nos hemos ido cruzando por el mundo, de hecho, en uno de sus viajes, bueno, no, de unos viajes, él estaba en Malapascua como tú dices y era su cumpleaños y él no había ido nunca a cómodo y se vino a hacer un vida a bordo conmigo a cómodo, pero mala suerte que no estaba allí por problema con nuestra amiga inmigración, pero bueno, algún día hablaremos de la inmigración, que tela, porque sí, porque al final eres un migrante ilegal en algunos momentos entonces pues siempre algún problema tienes, de eso de hecho te empatiza con el mundo en general, empiezas a ver el resto del mundo de otra manera y ha sido una persona que se ha cruzado mucho por mi vida y ha hecho, y es un viajero incansable también, hasta por mil sitios, ha trabajado de mil cosas y es pues ese modelo que todos a lo mejor podemos creer en algún momento como sois vosotros, como pues gente que mi pasión es esta, pues yo voy a dedicar mi vida a mi pasión, no sé por qué tengo que dedicar mi vida a otra cosa cuando me pasiono en ciertas cosas, entonces eso es algo que hay que remarcar remarcar mucho en la gente y Pac es una de las personas que yo creo que me podría echar una charla bastante agradable durante un buen rato como con vosotros y así más, pues hay dos personas que para mí son importantes Sabacalas, que oigan sus nombres Claro, una es Michache que para mí eso es una de las personas que tiene la capacidad torácica no es suficiente ni grande para mantener es un bombero de la Comunidad de Madrid viajero que ahora ha montado una especie de ONG con el COVID para dar de comer a la gente de Cataratas Victoria que se ha volcado un poco en la ayuda que es un tío que pues está siempre de hecho estudió magia de hecho yo hice un nunca se me olvidará en Cotao yo seguro que mucha gente de la que nos conocemos os acordaréis de ese día hicimos nos preparamos en un mes él y yo nos preparamos un espectáculo de magia ahí en Cotao vino muy bien de Peña fue algo súper bonito y es de esos amigos que que te llenan el corazón solo de pensar en ello y es una persona que tiene mucho que enseñar al mundo de cómo se toma la vida del cómo ve la vida del cómo hace las cosas de la energía que le pone a todo y es sería otro y luego a un compañero incansable también al David David Barry Trombone nos conocimos en Guili de Refilón pues una de pues una de las veces que inmigración me estuvo persiguiendo ya te digo que inmigración ha marcado mucho mi vida y tuve que salir de Comodo y me fui a pues de visita a Guili que tenía muchos amigos y le conocí allí y luego él acabó trabajando en Comodo en otra escuela nos hicimos súper colegas acabamos viviendo juntos hasta que pues en esta vida del viajero al final sabes que las cosas no son o sea que si estás aquí puede que mañana ya no estés entonces hay que hacerse a esas cosas también y un día pues eso encontró trabajo en otro lado se fue pero estuvimos un tiempo pues casi mucho más de un año año y pico viviendo juntos y fue pues de esa gente que con la que te sientes a gusto y es un viajero incansable ahora de hecho volvió a España igual que yo y ahora está en León que ha pillado un terreno está montando casas rurales tiene sus colmenas para hacer a la miel o sea que hace cosas diferentes ¿no? que sale sale un poco de lo que la Matrix nos dice que hagamos pues bueno y yo creo que serían las tres personas que yo me tomaría una cerveza con así que vienen rápidamente a la memoria vamos a decirlo pues un saludo para los tres a ver si alguno de ellos algún día nos lo cruzamos por aquí y luego así ya para finalizar porque creo que hemos tocado ya bastantes palos ¿cuál es tu futuro inmediato? o sea ¿qué vas a hacer mañana? o el viernes que estaba oyendo antes que el viernes te vas ¿dónde? el viernes cojo un barco para salir de esta isla porque el avión no me deja meter la fumameta me he intentado pero no lo he conseguido y vuelvo vuelvo primero vuelvo a Manzanares porque es como el campamento base de esos sitios donde cuando dices vuelvo a casa a descansar Manzanares es el sitio donde suelo volver quiero ver a la familia quiero ver amigos tengo la comida donde mi sobrino ahijado que han crecido mientras que he estado fuera con lo cual no me quiero seguir perdiendo todo lo que le pasa y ahí empezar a pues un poco abarruntar el que hacer a partir de ahora tengo un proyecto que de hecho está está enraizando o sea está todavía incubándose no ha empezado a florecer pero es algo que me viene mucho en la cabeza pues hacer una web ¿vale? y hacer una web de viaje pero de viaje de otra forma de viajar ¿no? o sea al final la vida es un viaje y para mi es el viaje más bonito que hay y es buscar un poco pues mostrar al mundo más que un blog personal se llama como enseñarle al mundo que hay mil maneras de vivir que no solo la que nos han enseñado o la que nos han contado o la que nos han dicho es la manera que hay tantas personas hay tantas formas de vivir como personas en el mundo como cultura ¿sabes? porque cada país tiene una cultura y te dicen que vivir es así es todo así entonces pero voy a hacer más viajes cortos más que irme a 16.000 kilómetros que algún día lo querré hacer otra vez lógicamente pero ahora me apetece más viajes de andar por casa ¿no? de conocer gente de ver diferentes formas de pasar por este mundo que no tenga que ser una oficina con un sueldo fijo con una estabilidad con eso que nos han enseñado que es lo que tenemos que conseguir pues ver que de otra manera se puede vivir y intentar mostrárselo a todo el mundo buscar hablar con gente al final es moverte y el estar moviendo te hace encontrarte gente y ver un poco si la gente o sea buscar si de verdad la gente es feliz haciendo lo que hace o sea es lo mismo no sé si vídeo fotografía texto todavía no lo tengo claro estoy definiéndolo pero mostrar al mundo cosas que seguramente desde nuestra programación lo veamos de una manera que no eso es una locura no pues no es tan locura claro y más cuando ves ejemplos de gente que hace cosas diferentes que dice bueno si lo he hecho él ¿por qué no puedo hacerlo yo? exactamente si todos podemos hacer lo que queramos y la vida al final es lo que queramos hacer con ella ¿no? entonces vamos quiero ver si de verdad la gente está haciendo lo que quiere me hiciste la pregunta y me pareció muy interesante pregunta corta y al grano claro corta y concisa y dime si de verdad porque hay muchas veces incluso yo muchas veces hay días que me planteo estoy haciendo lo que tengo que hacer estoy en el camino que tengo que ir y yo creo que al final yo me muevo por el sentimiento que me genera ya más de aquí que más de aquí ¿no? o sea es un sentimiento de o sea porque eso lo sabes cuando estás donde tienes que estar y estás haciendo lo que quieres hacer y estás haciendo te sientes a gusto con lo que estás haciendo te sientes alineado con todo exactamente todo fluye la vida te da lo que tiene que darte te pone gente de repente o sea con la vuelta me cago en la mar ¿tú qué haces aquí? todas esas cosas todas esas casualidades que hicimos en la vida yo creo que son porque estás yendo por el camino que tienes que ir entonces voy a intentar plasmar eso en un sitio con la incertidumbre de si alguien me leerá o no eso ya vendrá me da igual no, claro me da igual o sea no es el hecho de si alguien me lee o no sino es un sitio donde yo poder expresar lo que siento exacto sin tapujos entonces estoy dándole forma y eso lo que me va a llevar es a viajar o sea estoy buscando a lo mejor la excusa de seguir viajando eso te puedo decir que es así porque estoy haciendo yo un proyecto de fotografía en India y cuando me dicen pero ¿por qué has hecho este proyecto? yo buscaba la excusa de viajar a India y empecé con un proyecto porque por la necesidad de viajar a India otra vez o sea al final tienes una necesidad de hacer algo y la tienes que hacer luego ya te montas cualquier excusa para que llegara ahí y si quieres viajar es una buena excusa para seguir viajando claro entonces mi idea es seguir viajando viajando de otra manera viajando en casa que es algo que me que digo hostia ¿cómo va a ser esto de viajar por casa? ¿quién sabe? tiene su parte positiva su parte negativa o sea parte positiva es sabes desenvolverte 100% estar en tu terreno tiene la guardia civil y sabes cómo tratarle vamos a ponerlo en el concepto de desenvolverte o sea pues al final las leyes o sea conoces un poco sabes cómo habla tu idioma vamos a decirlo es como cuando estás en Indonesia cuando estás por ahí que te repara la policía y es de ay mío qué batalla me espera que es otro mundo al final es un extranjero siempre aunque lleves años viviendo en un país o tal vas a ser siempre un extranjero eso no va a cambiar nunca en tu vida entonces he dicho voy a intentar viajar en un sitio donde me sienta como en casa que es casa y yo creo que tenemos tenemos un país tenemos una tierra que da mucho tiene sitios maravillosos y tiene gente maravillosa y voy a intentar descubrir esa parte pues bueno desde aquí para finalizar ya lo sabes más que la hostia una paradita en Javia te vienes a casa te quedas el tiempo que te saca de los huevos y disfrutamos uno del otro y con Carmen y de un nuevo encuentro así que si te parece creo que es perfecto para cerrar la entrevista ha sido un lujazo que te prestases a nuestro interrogatorio llego desde que me lo dijeron diciendo hostia halagado me pongo nervioso que me estás contando hombre no pero claro que sí que a nosotros nos mola de hecho ya te digo hacía tiempo que nos decían hostia a ver cuando hacéis otra cerveza y yo esperad que encuentre alguien que sea un poco más diferente a lo que ya tenemos sin despreciar a nadie porque hay mucha gente súper válida para todo pero yo digo ostras Saúl Saúl es perfecto para ahora y así ha sido así que tenía que ocurrir esto de encontrarnos hombre hombre ya lo digo que las casualidades de la vida son por algo y yo tenía claro que esto es por algo y ha sido ha sido perfecto venir de vacaciones y encontrarnos bueno pues brindemos salud un abrazo hombre y hasta y hasta la próxima hasta la próxima que no va a ser muy lejos si tienes cojones no pases por casa no 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 o sea eso lo tomo claro que Javier es una estación que tengo que parar sí o sí ya y te gustará y te gustará pero tiene un peligro lo sabes que yo luego me echarás con agua caliente de allí de hecho yo te digo adiós que decía un amigo de mi padre Antoni adiós y me estás echando más claro agua nene y yo te diré pero te vas de casa te achucho al perro te achucho al perro bueno pues nada un saludo a todos y esperamos que os haya gustado y que iremos buscando y sin buscar mira ves las cervezas con aparecen así que seguro que encontramos a otra persona que vaya añadiendose a la lista de los cerveceros de los cerveceros venga y de por la mañana que hemos empezado a las 10 es que llevamos aquí rato ya hace mucho que no me bebo una cerveza tan mañana hemos tenido que hacer un esfuerzo venga un saludo a todos y hasta la próxima un abrazo guay no? tío muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien Gracias.